Sé que yo a ti ya te perdí Y que esta historia de amor En el pasado quedó atrás Sé que mi amor ya para ti Hoy no significa nada Pues ahora tu semilla eres feliz ¿Y qué será de mí? Si hoy la vida sin tu amor No tiene un sentido ya Existir sin tu querer ¿Y qué será de mí? Si hoy la vida sin tu amor Me quedó atrapado en los recuerdos Del ayer Sé que nuestro amor Fue el más hermoso y el más real En cada beso tuyo comprobé Que tu amor era inmenso Inmenso como el mar Son muchos recuerdos Los que no podré borrar Porque siempre están allí En el mismo lugar ¿Y qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Y ahora te digo que Cuánto te amo, cuánto te amo Y era la vida por tenerte aquí a mi lado ¿Y qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Sinceramente yo te amo Te necesito aquí a mi lado ¿Y qué será de mí? No Hoy la vida sin tu amor No tiene un sentido vivir así Porque sin ti me voy a morir, morir, morir Agárrate que vengo De corazón La joven sensación Y vuelvo otra vez Música 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 ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Quiero, no debo, no puedo estar sin tu cariño No sé qué voy a hacer sin ti ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Sé que yo a ti ya te perdí Y que tú ahora eres feliz sin mí Y sigo aquí ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor ¿Por qué me enseñaste a vivir para ti Si hoy no estás aquí Música 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 Música